Bueno, había una frase muy potente respecto al exilio, ¿no? La gran trampa del exilio es que puede llevar al olvido a un opositor político, ojalá que no sea el caso de Edmundo González, pero para profundizar en este tema nos acompaña don Andrés Gómez de la Torre, internacionalista, experto en estos temas y siguiendo de cerca la situación en Venezuela. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, encantado. Bueno, la situación se complica más, pero ¿es posible mantener la fuerza de la oposición teniendo ya al candidato, al contendor electoral, en un asilo? ¿Lejos? Claro, esa es la gran pregunta. Ahora hay que recordar que don Edmundo González estaba en la clandestinidad prácticamente. Estamos hablando de un régimen pues persecutorio, que finalmente yo creo que como están las cosas, lo que va a suceder es que estamos entrando, lo que ya algunos periodistas, analistas habían ubicado como una suerte de Cubazuela, una suerte de Benecuba, un régimen pues sumamente persecutorio, quizás en el nivel ya de Daniel Ortega en Nicaragua, y se ve muy difícil una salida. Yo quisiera subrayar algo que creo que es muy, muy importante, ¿no? Esta izquierda socialista, particularmente unos representantes de España, el propio presidente Boric de Chile, han cambiado y tienen un discurso muy fuerte. Y yo quisiera subrayar en el sentido de que la posibilidad de una negociación, de una salida con la constitución de esta famosa troika de países, México, Colombia, Brasil, que no necesariamente están sincronizados, nos da a entender que tenemos un panorama muy sombrío, muy complicado y de indefinición en Venezuela. Ahora, si no era la ruta del asilo, lo que le esperaba Edmundo González era la cárcel. Sin duda, sin duda, por supuesto. Y en ese sentido creo que ha sido muy clara María Corina Machado en unas declaraciones que ha hecho hace pocas horas, ¿no? Abro comillas, cita textual, el régimen no tiene límites. Entonces estamos hablando de un régimen que no tiene límites, en el cual también hay que subrayar algo muy importante también. El alto representante de la Unión Europea, Joseph Borrell, ha sido muy claro también sobre las negociaciones, entre comillas, sobre sus citos facilitadoras. También abro comillas, cita textual de Borrell, no se ha conseguido nada con las negociaciones. Entonces estamos en un ensayo donde no hay actas publicadas, no se ve la posibilidad de publicación de actas. Y en segundo lugar, la famosa tercería brasilera de un co-gobierno, por un lado, o la posibilidad de nuevas elecciones, que me parecía a mí descabellado, no es aceptada por ninguna de las partes. En resumen, estamos en una situación de entrampamiento. Ahora, Brasil, ya que lo toca, estaba de alguna manera representando los intereses de Argentina, una decisión que también ayer ha sido retirada desde el gobierno de Venezuela. Correcto, son cosas que van sumando, efectivamente. Se formó hace pocas semanas una suerte de troika, llamada por algunos como los países amigos, entre México, entre Brasil y entre Colombia. De hecho, se pasa en Brasil hay una suerte también de cuestionamiento, porque se da el escenario de una suerte de dos diplomacias, una la presidencial de Lula y otra la de su representante, Celso Amorim, han habido también... Que parecen paralelas, ¿no? Sí, que parecen paralelas. Y además, dentro de esto que se constituyó como esta troika, México ha pasado un bajo perfil. Si uno ve las declaraciones y la prensa, se habla del papel de Colombia y de Brasil. Ya no es una troika, es un dueto. México entró a un mayor bajo perfil. Pero en todo caso, yo lo que quisiera expresar es que luego de las experiencias, de las grandes conversaciones de Noruega, del pasado, y de los complizos de Barbados, definitivamente vemos que la posibilidad de una salida del régimen es bastante complicada, porque además no solamente se trata de Maduro. Y te pongo un apunte, la pésima señal de designar como ministro de Relaciones Interiores y Justicia de Venezuela a un hombre como Diosdado Cabello, que sabemos perfectamente de qué perfil es. Entonces se dan una serie de señales... Una serie de señales incluso a nivel de narcotráfico, ¿no? Exactamente, exactamente. En Venezuela ya sabemos perfectamente qué cosa es lo que está sucediendo una Fuerza Armada Nacional Bolivariana cooptada, y no solamente cooptada en favor del régimen, sino muy involucrada en el crimen organizado. Y por eso, y por eso, termino el apunte, es que el expresidente Oscar Arias Sánchez, premio Nobel de la Paz, que es del Partido de Liberación Socialdemócrata, no es un hombre de derecha, ha sido claro, cita textual, Venezuela es un narcoestado, lo dijo hace una semana en el Mercurio de Chile. O sea, estamos en esos niveles realmente alarmantes. El tema de fondos es más delicado, ¿no? Hablar de el dominio, se habla mucho del cárter de los soles, que es algo que lógicamente desde el régimen no hay mayor ni siquiera respuesta, y ni la va a ver. Usted adoptaba la postura que con alguna contundencia han tomado algunos países. Lo que hemos visto en el Perú, y mucho se ha reclamado al propio canciller, que ha tomado ahora juramento al presidente del Consejo de Ministros, es una postura no tibia, que es lo que hemos visto en las últimas semanas. ¿Cómo evalúa usted lo que se asume como un viraje? Mire, en primer lugar, yo creo que hace pocos días, o pocas horas, el embajador Carlos Pareja dijo algo que me pareció aquí en el Canal N, un apunte muy interesante. Lo que dijo el canciller en un momento dado, después de Palacio, era una suerte de declaración incompleta, ¿no? Una parte, ¿no? Y yo creo que es muy importante para dilucidar esto, lo que va a suceder en próximas horas de inmediato, que es la citación del ministro de Relaciones Exteriores a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República. Y yo creo que ahí será la instancia importante para que él pueda desarrollar el concepto del llamado viraje, ¿no? Y en ese sentido, creo que será muy importante la comparecencia del canciller el día de hoy en el Congreso de la República para aclarar esta suerte de declaración incompleta. Más allá de una conferencia de prensa donde ha tenido la posibilidad, la alternativa, pero desde el gobierno peruano se exige, por ejemplo, un nuevo escrutinio, la presentación de actas. Mientras nos acercamos a los dos meses del proceso electoral, esto parece más lejano. Sí, claro. Inclusive hay otra declaración muy importante también del ministro de Relaciones Exteriores de España, el embajador Manuel Álvarez, que es un diplomático, por cierto, de carrera muy afiatado. Y lo dijo claramente, la posibilidad de presentación de las actas es ya realmente muy difícil, por no decir imposible. Una ilusión. Una ilusión. Yo creo que el Perú lo que tiene que plantear hoy día son dos cosas en materia de política exterior y en ese sentido, repito, que será muy importante la presencia del canciller en la Comisión de Relaciones Exteriores. En primer lugar, lo que hay que plantear es la firmeza sobre el tema vinculado a lo que es el régimen de Venezuela. Y en segundo lugar, también, y permite un poco la prudencia. ¿Sabes por qué la prudencia? Es una combinación de, digamos, poder inteligente, smart power. ¿Por qué prudencia? Porque como están las cosas, se están hablando ya de ciertas opciones maximalistas que son, por decirlo menos, muy polémicas. Ya sucedió en Venezuela un magnicidio de parte, intento de magnicidio de una empresa privada norteamericana, Silver Corp., ¿no? Con estos contratistas militares privados, ya en Estados Unidos, en plena campaña electoral, se desliza a replicar modelos como el de Panamá, el 89, debe tener mucha prudencia con ciertas opciones maximalistas que son, por decirlo menos, polémicas. Bueno, entonces, la postura podría ser dentro de esa línea, porque al decir no reconocemos resultados mientras no se presentan las actas, España está yendo por esa posición. Por supuesto. Mire, España está yendo en esa posición. Yo creo que la política exterior española está por eso. es el no reconocimiento, ¿no? El no reconocimiento del gobierno. Y por eso que creo que es muy importante también que haya una mayor sincronización de parte de estas instancias, no sé si facilitadoras o mediadoras, particularmente en el mayor protagonismo que estaría teniendo Brasil y Colombia, menos México. Entonces, habría que ver, digamos, qué cosas se podría hacer en materia negociadora, que lo veo ciertamente muy difícil, ¿no? Permítame ahondar en la posición peruana. Ana, cuando no se utilizan términos como dictadura, cuando no se utilizan términos como tiranía, ¿es un poco eludir, maquillar el lenguaje o ser diplomáticamente correctos? Bueno, depende de las coyunturas. Lo cierto es que es un régimen apoyado fuertemente en el estamento militar que es la Fuerza Armada Nacional venezolana. Como ciudadanos, sí, pero que lo diga, por ejemplo, el presidente del Consejo de Ministros o el canciller, o se cuiden de no decirlo. Bueno, por eso... ¿Es un mensaje? Por eso, no lo sé, pero por eso será muy importante las señales que se emitan hoy día por parte del canciller de la República en la Comisión de Relaciones Exteriores, que es obviamente la instancia fiscalizadora y de control político. Lo que pasa es que hemos visto un ex canciller, González Olechea, tan firme ante el OEA, siendo el primero que toma la palabra, el primero que reconoce en el mundo, González, como presidente, que lo que vino después fue una política exterior que se diluía a nivel de mensaje. No sé si tanto que se diluía, pero ciertamente a veces en política exterior hay fases y hay cancilleres de momento. Sin duda que don Javier González o la Echea planteó una valla importante de firmeza para un momento establecido. Que no ha sido la misma. Y ahora, de repente, entramos a otra fase. Es muy complejo, por cierto, el tema. Y entonces, repito, será muy importante qué señales emite hoy día el canciller de la República, que es diplomático de carrera, ciertamente de mucho prestigio, no es ningún improvisado, en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República y al ser requerido además por los congresistas en su tarea de control político. De acuerdo. La figura de María Corina Machado, que de hecho no pudo presentarse porque estaba vetada por las instancias electorales, pero es la figura más fuerte. ¿Su camino cuál es? ¿Esconderse, mantenerse al margen también o quizás lo ve como una posibilidad el exilio? Bueno. ¿O el asilo? Mira, sin duda que cualquier decisión sobre la conducta y sobre la orientación de María Corina Machado va a pasar por las políticas persecutorias que tiene este gobierno y sobre todo por la manera en que está estructurado el aparato venezolano de seguridad pública. Muchos venezolanos me estarán escuchando. Seguramente se acordarán, por ejemplo, de personajes como Tarek El Aysami o como el exministro de Relaciones Interiores y Justicia el general Néstor Reverol. Es decir, se ha estructurado un aparato persecutorio. En Venezuela hay, por ejemplo, no solamente estos colectivos paralelos manejados por los cuerpos de seguridad tercerizados, los círculos bolivarianos son una suerte de copias de los comités de defensa de la revolución, pero todo se asume en el sentido de que hay una política de intensificación de la represión. Entonces, yo creo que todas las opciones que tiene María Corina Machado, entre otras las del exilio o del asilo, son válidas en esta coyuntura tan difíciles. Son propias de lo que hablaba Edmundo González, presiones, coacciones y amenazas. Correcto. Y chantajes. Y chantajes. Chantajes también. Muy amable. Gracias por su participación en el estudio de Canal N con la claridad que lo caracteriza. Nosotros continuamos para hablar...